Hola chicos, soy Camilo, profesor del taller de entrenamiento funcional Hoy les traigo una clase de Tabata Hecha para quemar la grasita Y trabajar hartas porciones de grupos musculares Así que comenzamos, vamos con la música Y vamos Primer ejercicio que tenemos Son los famosos burpees Lo voy a hacer de lado Lo podemos hacer con flexión de brazos y subfección de brazos Con flexión, se llega al siguiente Pasionamos, vamos arriba, saltamos Subfección, solo la posición Y vamos arriba con el salto Eso es Excelente, primer ejercicio Segundo ejercicio Skipping En el lugar Solo lo vamos a realizar en el lugar Entonces Levaramos Comenzamos Cortarte el braseo con la pierna contraria siempre Eso es La rodilla Lo más arriba que podamos Lo más arriba que podamos Eso es Último para terminar la primera ronda Vamos a realizar una plancha Vamos a realizar una plancha Pero con los brazos estirados Y vamos a realizar una plancha Los brazos estirados Vamos a realizar una plancha Y vamos a realizar una plancha Y vamos a realizar una plancha con flexión de brazo o sin flexión de brazo vamos abajo, salgamos eso es sin sacso solo el movimiento de las piernas eso es, siguiente ejercicio las estocadas recuerden, si hay algún problema algún dolor, lo realizamos sin salto vamos abajo y marcamos bien el movimiento eso es, o si no, lo realizamos con salto eso es, siguiente excelente, seguimos ahora skipping en el lugar nos vamos a mantener movimiento rápido, ebulosivo lo realizamos de esta forma esta vez si tienen algún problema en las rodillas podemos hacer lo siguiente solo movimiento movimiento hasta solo va así que impactamos abajo por el cuerpo ¿entiendes? paréntesis, miramos plancha en el lugar más acercados y mantenemos la posición y también me voy a cortar esta mañana la ventilación cultural la 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 listo chicos terminamos espero les haya gustado la clase nos vemos en la próxima or Van dije en 4 3 2 1 ¡GO! ¡NO!